Mami, ¿dónde andas? Hoy te quiero romper, no te molestes si me pierdo que voy a aparecer Si ese totito que tú tienes, tiene poder Cuando nos encontremos, algo va a suceder No quiero drama, no drama Solo nos vemos en la cama A mi niño es complicada, le gusta que la robe Y se lo haga, mami, no quiero drama, no drama Siga a gritar, muerde la almohada Si nadie sabe, no hablarán de nada Tú te amare pa' lo mío, pero a mí tú no me amas, oh We have fun together, we don't have no drama I'm not like your boyfriend, I can tell you got some trauma I can tell she geek and get a dress on Chihuahua She know we some rock stars, baby, like Nirvana Tell her I'm cool on the blow, I'm a Taylor, I stay to the marijuana She wanna fuck her, cantate, I told her, I only want the tanga Five on the back of night, it's so hard that I might break your espalda I know I'm a power, pero esta sí, I want that Y donde anda hoy te quiero ropa, no te molesta Si me pierdo que voy a aparecer Si ese dotito que tú tienes, tiene poder Cuando nos encontremos, algo va suceder No quiero drama, no drama Solo nos vemos en la cama Yo a mi niña complicada le gusta que la robe Y se lo haga, mamá, no quiero drama No drama Sigue a gritarme el de la almohada Si nadie sabe no hablarán de nada Tú te amare pa' lo mío, pero a mí tú no me amas, oh Con un 9-11 rojo y hablo con el body kit roof Te está por fuera el sunroof Le encanta que me la chine el raf Después que le das cuatro puff, yeah Dile a tu gato Que se le acaba el tiempo a él Ahora te gustan los cacos Tú eres una bellaca y yo soy un bellaco Cuando no se escapamos Y el eco nos matamos Somi, ¿dónde anda hoy te quiero romper? No te molestes si me pierdo que voy a aparecer Si ese totito que tú tienes, tiene poder Cuando nos encontremos algo va a suceder No quiero drama, no drama Solo nos vemos en la cama A mi niña complicada le gusta que la robe Y se lo haga, mamá, no quiero drama No drama Sigue a gritarme el de la almohada Si nadie sabe, no hablarán de nada Tú te mareas por la mía Pero a mí tú no me amas No va a pasar Si pasa que te mueres la mala Pero a mí tú no me amas Pero a mí tú no me amas No va a pasar No va a pasar No va a pasar